Durante años, el trading de alta frecuencia ha sido uno de los grandes protagonistas, no solo en Wall Street, sino en otras plazas bursátiles desarrolladas. A continuación, vamos a comentar uno de los más recientes desarrollos tecnológicos que nos muestra el trading de alta frecuencia. Y si no sabes de lo que estamos hablando, quédate hasta el final, porque primero, explicaré qué es el High Frequency Trading y explicaré cómo nos afecta o cómo estos traders de alta frecuencia intentan ganar dinero en bolsa. No me demoro más y comenzamos. Los brokers de alta frecuencia están utilizando un tipo experimental de cable para acelerar sus sistemas hacia una velocidad de mil millones de un segundo. Y este es el último movimiento en una carrera armamentística tecnológica con el objetivo de ejecutar los intercambios o las negociaciones de activos financieros lo más rápido posible. El cable, llamado fibra óptica de núcleo hueco, es una versión de última generación del cable de fibra óptica que todos conocemos, utilizado para entregar internet de banda ancha a las empresas y los hogares. Hecho de vidrio, tales cables llevan datos codificados como vigas de luz, pero en lugar de ser sólido, la fibra hueca está vacía por dentro, con docenas de canales paralelos y llenos de aire más estrechos que un pelo humano. Debido a que la luz viaja casi un 50% más rápido a través del aire que el vidrio, se necesita alrededor de un tercio menos de tiempo para enviar los datos a través de la fibra hueca, que a través de la misma longitud de la fibra óptica que ahora conocemos, y que es a menudo solo una fracción minúscula de segundo. Pero en el intercambio de activos financieros de alta frecuencia, eso puede significar la diferencia entre ganancias y pérdidas. Las empresas HFT o de High Frequency Trading utilizan algoritmos sofisticados y redes de datos ultra fast para ejecutar operaciones de acción rápida sobre acciones, opciones y futuros. Muchas de estas características son secretos acerca de sus estrategias de comercio y de su tecnología. La fibra de núcleo hueco es la última de una serie de avances tecnológicos que los comerciantes de alta frecuencia están utilizando para intentar vencer a su competencia. Hace una década, una compañía llamada Spirit Networks gastó alrededor de 300 millones de dólares para poner cable de fibra óptica en una línea recta que iba desde Chicago hasta Nueva York, por lo que los comerciantes podrían enviar datos de ida y vuelta a lo largo de la ruta en tan solo 13 milisegundos o milésimas de segundo. En pocos años, el enlace fue sustituido por redes de microondas que redujeron los tiempos de transmisión a menos de 9 milisegundos. Las compañías de High Frequency Trading también han usado láseres para enviar datos entre los centros de datos de la bolsa de Nueva York y el tecnológico Nasdaq y han incrustado sus algoritmos en fichas de computación súper rápidas. Ahora, frente a los límites de la física y la tecnología, estos comerciantes están luchando por los nanosegundos. Como lo acabamos de comentar, una de las grandes variables o una de las principales características o una de las principales bondades de las que se intenta beneficiar el trading de alta frecuencia no es solamente de tener, por supuesto, un sistema informático perfectamente organizado o estructurado para tomar las mejores decisiones posibles en los mercados, sino que además, como en el fondo de lo que se trata es de intentar beneficiarse de las pequeñas variaciones en los precios, hacia arriba o hacia abajo, ellos intentan hacer que la operativa sea lo más rápida posible. Y por supuesto que aquí es un actor fundamental el ancho de banda y por lo tanto, para los brokers o los traders de alta frecuencia es muy importante tener este ancho de banda y por lo tanto, desarrollar las capacidades técnicas de infraestructura para que una orden de compra o de venta que se envía a los mercados de valores sea ejecutada lo antes posible. Porque esto podría determinar que una transacción, que una pequeñísima transacción genere pérdidas o genere beneficios. Para los que no comprendan qué es el trading de alta frecuencia, pensemos en lo siguiente. Cualquiera que tenga conocimientos informáticos, pero también conocimientos de economía, de matemáticas y de mercados financieros, cualquiera puede desarrollar un modelo matemático que a través del cual intente realizar una representación de la realidad. Y en este caso, la realidad la tenemos que entender en cómo interactúan las diferentes variables económicas o cómo se comportan en distintos escenarios macroeconómicos. Cómo interactúan las variables entre sí y cómo reaccionan los precios frente a determinados eventos y frente a determinadas variables. Esto lo que quiere decir es que matemáticamente uno realiza una representación de la realidad. Por ejemplo, me lo invento. Si yo quiero que en mi fórmula matemática haya un árbol, pues tendré que elaborar una fórmula matemática para representar ese árbol. Yo sé que lo que estoy diciendo es una locura para la mayoría de ustedes, pero matemáticamente es lo que uno intenta. La estructura matemática, por ejemplo, a través de la estructura, a través de la formulación matemática que se realiza, lo que intentamos es representar cómo se comportarían los precios de un determinado activo financiero, por ejemplo, frente a un evento inflacionario o deflacionario, o frente a una noticia de empleo o de desempleo, o lo que sea. Entonces, haces una representación matemática de la realidad y a continuación, esa representación matemática, esas fórmulas matemáticas, esa estructura matemática, la trasladas a los algoritmos. Será a través de los algoritmos que ejecutarás las órdenes dentro del sistema. La formulación matemática es como el esqueleto, es la estructura. Y a través de los algoritmos informáticos es que podremos poner a funcionar el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que los algoritmos reaccionarán comprando o vendiendo dependiendo de las relaciones que nuestro modelo interprete acerca de esa realidad. El principal problema de un sistema como estos es que generalmente en bolsa ocurren imprevistos. Es decir, tú tienes un modelo algorítmico, un modelo matemático. Y, por ejemplo, si estamos en el año 2001, es 10 de septiembre. Estoy completamente seguro que dentro de tu modelo matemático no existe una representación de la realidad que me muestre cómo reaccionarían los mercados frente a un ataque con aviones tripulados a las torres gemelas. Eso es un imprevisto. Esto es lo que se conoce como un evento sigma, un evento muy potente, catastrófico e imprevisto. Algo muy parecido a los cisnes negros. Este es el principal problema que tienen estas estructuras matemáticas, que es muy difícil incluir un evento sigma o incluir todos los potenciales eventos sigma para que cuando estos ocurran, mi modelo matemático, es decir, mi modelo algorítmico, mi modelo informático, pueda reaccionar en bolsa de manera consecuente y que no se enloquezca. Yo sé que todo esto, yo lo he intentado explicar de manera muy pedagógica, pero si no lo entiendes, googlea un poco y yo creo que lo comprenderás un poco mejor. El hecho es que a través de los algoritmos informáticos, yo creo un sistema y este sistema tomará decisiones de comprar y de vender dependiendo de las circunstancias que se estén moviendo en los mercados y que el sistema sea capaz de interpretarlo para tomar decisiones. Esto es lo que hacen los brokers de High Frequency Trading o de Trading de alta frecuencia. Realizan miles de transacciones al día, se ganan incluso centavos por cada operación, pero claro, si la estructura, si el modelo matemático, si el método que se ha utilizado, que está detrás del modelo matemático, si el método, si la visión del mercado, si la manera de interpretar el mercado es la correcta, pues esto puede generar millones. Por ejemplo, en ese sentido, les sugiero investigar sobre Gene Simmons, que es el CEO y fundador del hedge fund denominado Renaissance Technologies. Gene Simmons era un profesor de matemáticas y en algún momento desarrolló un modelo matemático que le funcionó y a partir de allí fundó a su fondo de inversión, que entre otras cosas ha tenido años del 40, 70, 80% por año. Es una caja negra porque él nunca ha dado a conocer su fórmula, lo que hay detrás de su arquitectura matemática y algorítmica, lo que hay dentro de esta máquina de High Frequency Trading y que lo ha convertido en alguien multimillonario. Investiguen a Gene Simmons, de hecho, aquí en las etiquetas les dejaré un video o en la descripción les dejaré un video donde contamos la biografía de Gene Simmons a quien invertir aprendiendo. Es espectacular todo este tema del High Frequency Trading. Yo recuerdo hace algunos años, un cliente mío me decía que junto con otras personas estaban desarrollando un modelo matemático para High Frequency Trading. Estaban construyendo una máquina de trading algorítmico. Y yo le pregunté, ¿y los informáticos, ellos saben de esto? Sí, claro, ellos saben. Y ellos tienen conocimientos de economía potentes y también tienen conocimientos de inversión y de trading potentes. Y me decía, ah, no, eso sí no. Y tú los estás guiando en la colocación de cada una de las variables matemáticas, dónde y cómo quedan representadas dentro del modelo. Y me dijo, no, eso lo están haciendo los ingenieros. Claro, los ingenieros te construyen los algoritmos, pero ellos no entienden cuál es la interacción que ocurre o el tipo de correlación que existe entre cada variable. Esto tiene mucho que ver con economía, con finanzas avanzadas, con trading y con inversiones. Si tú no tienes este tipo de conocimiento, pues no puedes construir o no te deberías arriesgar a construir una máquina de trading algorítmico. Por ponerles otro ejemplo anecdótico, la caída brutal del mercado aquel mes de mayo del año 2010 en el que cayeron las acciones de Procter & Gamble desde 60, creo que 65 dólares en 10 minutos hasta los 39 dólares, que fue una operación fantástica para nosotros. Y también el crack de 1987, ambos eventos catastróficos en bolsa intradía fueron provocados por máquinas de trading algorítmico. Así que esto sí que tiene un efecto sobre los mercados, sí que genera mucha liquidez en los mercados y es algo muy interesante de comprender. Como siempre, si este video te ha parecido valioso, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Solicitar nuestros 15 capítulos del curso gratis de bolsa. Es gratis, es fantástico, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles. Solicítalo y lo enviaremos a tu correo electrónico. Ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.